Hola, ¿qué tal amigos? Soy Oscar Díaz, el pollo Díaz. Tal vez ustedes me han visto en programas como Sábados Felices, como Día a Día, o en la cadena televisiva Irradial la Calle la Manda Más. Hay mucha gente que me pregunta que hace cuánto estoy en el humor y yo devuelvo la pregunta diciendo, ¿pero facturando o en el humor como tal? Porque si hablamos del humor, pues toda la vida, desde el colegio, éramos los que hacíamos imitaciones a los profesores, entonces uno hacía los chistes, incluso muchas veces me decían, Polito, ¿por qué no vas algún día Sábado Felices? Y yo, no, yo no voy a ir por allá, ¿sí? Hasta que un día en el año 2010 me inscribí en un concurso a nivel nacional que manejaba dos categorías, una de canto y una de humor. Entonces yo me inscribí a la categoría de humor y para poder participar en el concurso yo tenía que reunir una serie de likes. Entonces en la empresa en la que trabajaba en ese entonces empezaba a hacer un programa de pausas activas durante los cuatro pisos del edificio y lo que hacía era pedirle unos datos a la gente y yo empecé a registrarlos por las noches, recogí el número de likes que necesitaba y empecé a el concurso. Y eso era en el Teatro Jorge Isaacs en Cali, era por todo lo alto, con un jurado de, digamos, de personas reconocidas o famosas. Yo estaba totalmente asustado, era la primera vez que yo me subía a un escenario formal. Lo hice, no me gané el primer premio, pero me gané el segundo lugar. Pero respondo a tu pregunta porque para mí ese día fue importante y yo ese día me sentí tan bien cuando me puse en escena que dije, y lancé esta, esta afirmación. Yo dije ese día, yo me quiero dedicar a esto por el resto de mi vida porque la verdad lo disfruté muchísimo, como lo hago hoy en día cada vez que me subo a cualquier tipo de escenario. Yo amo lo que hago y ese día empecé a estructurar un show, a estructurar algo que se podía vender y que se podía volver comercial. No se puede desfallecer, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y no es tan fácil, pero se puede. Yo de todos modos disfruté tanto el camino como la meta. Es más, yo a la meta no he llegado, yo estoy en el camino. Es que es un camino maravilloso y disfrutar cada logro es espectacular, espectacular. Empecé a crecer en el humor, entrar al elenco de Sábados Felices, pues para mí fue una bendición muy grande. Yo lo tenía en mi mapa de sueños, lo estaba vibrando, pero llegó en un momento en mi vida que no lo esperaba. Así funciona el universo, al fin y al cabo. Pero yo hice un fotomontaje. Yo cogí, le tomé una foto a la pantalla del televisor de un colega que ganó la final. Y después hice un fotomontaje, lo borré a él y me puse yo recibiendo el cheque de los 145 millones de pesos. Y puse eso en mi mapa de sueños. Pero más allá de yo ganarme los 145 millones, yo lo que quería era estar en el elenco. Y yo tenía una conversación interna, una creencia, que para poder llegar al elenco había que ganarse la final. Y pues yo creía que era así hasta que lo hice. Yo nunca gané una final, pero estoy en el elenco básicamente porque las vibraciones mías fueron muy poderosas. Y hoy yo tengo dentro de uno de los testimonios de vida en una de mis charlas, la foto real, el fotomontaje, la foto real, cuando me están dando la entrada al elenco que tuviste ese video. Y también le tomé una foto a la pantalla porque se me colocaron los pelos de punta cuando vi que la foto era idéntica. Estaba el gato a mi costado izquierdo, estaba Vanessa a mi costado derecho y yo en una posición como cuando estaba en la otra recibiendo el cheque. Aquí no tenía ningún cheque, pero estaba entrando al elenco que era el estilo querido. Perseverar se forma uno y se aprende demasiado. Y todos los días es un granito de arena que uno pone. Cada vez que yo me bajo de un escenario es un aprendizaje más. Caerse, rasparse, volverse a levantar es lo que te forja como artista y es lo que uno debe hacer siempre. A veces el camino es pedregoso y las circunstancias lo invitan a uno a renunciar a ciertos proyectos, pero pienso que lo que uno debe hacer es básicamente no renunciar y perseverar y seguir hasta lograr lo que quiere porque finalmente los bloqueos son mentales y si lo crees y lo sientes de verdad, pues el universo se encarga de ponerte en el camino y de lograr lo que uno quiera, sin límites, sin límites. Quiero invitarlos muy especialmente para que sigan lossuper.org, una plataforma interactiva que les va a permitir a todos ustedes asesorarse o descubrir esos talentos que tienen cada uno. Es una plataforma que les va a servir para poder encontrar ese norte tan anhelado de poder explotar al 200% esos dones y talentos que te ha entregado la vida. Muchos tenemos sueños y a veces tenemos que enfrentarnos a muchísimos obstáculos para poder desarrollarlos. El Pollo Díaz, este humorista colombiano que nos hace reír y nos hace pensar de manera distinta a los problemas cotidianos, demuestra que la perseverancia es esencial para lograr nuestros sueños. Los invitamos a que se suscriban a este canal y estén pendientes de todo lo que pasa con los super. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!